Hola, soy Gina Rojas. Estamos en carnaval y es época de fiesta. Yo hice un maquillaje en Halloween, pero nunca lo pude editar y me parece que esta es la fecha proficia para aquellas que quieran celebrar la octavita del carnaval, maquillarse con un maquillaje distinto, o bueno, en mi caso es distinto porque es así todo glamuroso, que es el de Jessica Rabbit. Así que aquí se los dejo a ver si les gusta. Aquí estoy yo inventando transformarme en uno de mis personajes favoritos, pero primero me voy a preparar la piel con un suero anti-edad y varias cremas humectantes para que mi piel no solamente se vea bien, sino para que se proteja de tanto maquillaje. Mi piel es muy oscura, estoy usando un primer de Revlon, que es un Color Correcting. Se lo voy a dejar en la caja de descripciones para que puedan tomar notas si tienen la piel del rostro tan oscura como la mía. Mientras la piel absorbe todos los productos que me apliqué, voy a aprovechar por recogerme el cabello con ciertos rulos o ciertos rollos para que se vaya marcando la forma del cabello ondulado como lo usa el personaje de Jessica Rabbit. Hice unos rollos en la parte del tope superior y en la parte inferior me voy a hacer un entorchado. Estoy inventando para ver si me agarra un poco de onda sin necesidad de usar la rizadora porque me acabo de colorar el cabello y se me puede fragilizar demasiado. Creo que esto no va a funcionar mucho, pero vamos a averiguar. Si funciona, será todo un éxito. Quería cubrirme la ceja con una barra de pegamento he preguntado por toda mi casa para ver si alguien la tiene pero nadie me presta atención, nadie sabe dónde está el pegamento así que me va a tocar aplicar la base y maquillarme sin cubrirme la ceja. Con un lápiz de ceja color marrón voy a trazarme la línea de las cejas bastante curva, alta y dramática así que vamos a ver cómo sale aquí voy con un lápiz de labio o de ojo o color oh dios, se volvió a partir se me ha partido toda la punta de los lápices voy a trazar entonces con el lápiz voy a trazar la forma del ojo para luego guiarme y trabajarlo con sombras violetas voy a comenzar a aplicar primero colores neutros como para hacer lo que es la continuidad de la nariz y darle un pequeño sombreado en color neutro y color piel y darle una especie de profundidad al párpado luego voy a utilizar una diversidad de tonos lilas o violetas en diferentes intensidad para crear el volumen y la degradación bloqueé las pestañas postizas y las bajé un poco al estilo de los años 50 para que se queden un poco caídas y se vean así como un poco más glamorosas me estoy dibujando los labios con un marcador de Revlon estoy haciendo los labios un poco más cortos pero más anchos, más centrados muy marcada la forma del corazón y ahora un labial súper rojo este es de Jordana me lo mandó mi amiga Ingrid desde Miami y de verdad que me encanta porque es un rojo pasión creo que es el color perfecto para este personaje de Jessica Rabbit como no voy a salir a ningún lado y no tengo el traje pues para tomarme la foto me estoy maquillando la parte de arriba con aquacolor y agua simplemente en la parte de arriba y bueno nada le voy a colocar un poquito de glitter como para tratar de emular el brillo del traje de Jessica bueno veamos como quedó el cabello a ver si agarró parece que no funcionó mucho el invento y adivinen ya estoy terminando el maquillaje y Daniela me pregunta Daniela mi hija me pregunta que por qué no me oculté la ceja le dije que era porque no tenía maquillaje o pegamento en barra y me dijo que ella tenía pero no me escuchó cuando lo estaba pidiendo porque ella tenía los audífonos puestos así que qué tal al final del maquillaje resulta ser que sí había manera de taparme las cejas para el maquillaje bueno no sé qué les parece a mí me gusta como quedó una fotito yo de verdad me siento divina la verdad que estoy disfrutando mucho esto y no sé tengo ganas de hacerme hacer el intento de maquillarme el otro ojo con el tapando las cejas a ver qué tal queda vamos a ver si lo hago al final logré ocultarme la ceja con el pegamento en barra y el otro lado pues como ustedes pueden observar con pelitos la ceja chao ¡Suscríbete!